Seguimos con la información. En Trujillo, una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista impacta violentamente contra un auto. Las imágenes son impresionantes y muestran cómo los ocupantes de la moto salen despedidos y luego chocan contra la parte lateral de un taxi que pasaba en ese momento. Los jóvenes que llevaban puestos sus cascos de seguridad quedaron a pocos centímetros de ser arrollados por otro auto que circulaba por el carril contiguo. Los transeúntes y el taxista auxiliaron a los heridos que fueron llevados al Hospital Regional de Trujillo.